Mi pena se acabó Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Vete a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada Mi pena se acabó Tu nombre se olvidó Y todo lo que estorba Defectos tienes tú Defectos tengo yo Y sé reconocerlos A mi gusto volveré De nuevo yo seré Lo que pensabas Tus celos y tu ser Acabarán contigo Y no me importa nada Vete, vete a donde quieras No me digas nada Has recuperado Lo que buscabas Y a donde vayas No habrá quien te quiera No sabes de amor No sabes de afecto No sabes de nada No sabes de amor No sabes de afecto Y no sabes de nada No sabes de afecto 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 Gracias por ver el video.